Productos de muy alta gama o de muy buena calidad suelen ser víctimas de la piratería. Hoy te voy a hablar acerca de ciertas características que te permitirán diferenciar al producto Nailen original de su imitación. Para que conozcas la línea completa y toda la información de estos productos Nailen, te invito a ver el video que tengo acerca de esta marca. Es un video muy completo y sé que te gustará. El polvo Nailen se posicionó rápidamente en el mercado por ser un polvo de muy alta cobertura y de subtono amarillo. En el video te explico mucho mejor por qué este polvo es el favorito de las latinas. Y por supuesto, el mercado de la piratería no lo perdonó. Han salido al mercado muchos productos Nailen que se venden como originales siendo la imitación. El primer producto que salió al mercado es un supuesto polvo Nailen que viene en caja y aparte viene continuo. Es decir, el polvo Nailen original viene así, separado la tapa de la parte donde está el producto. Mientras que ese primer polvo que salió es más o menos como esto, es decir, es continuo. Viene el espejo unido a la parte donde está el polvo compacto y también trae espejo. Esa fue la primera imitación. Pero por supuesto, como la información corrió acerca de que esa era la imitación, pues el mercado de la piratería lo mejoró. Ellos mejoraron la versión y entonces sacaron el producto Nailen de esta manera. Esta es una imitación. Esta que tengo aquí, gracias a Irelie que me lo prestó, es una amiga. Ella me lo prestó para yo poder hacer este video porque no tenía una imitación. Entonces vamos a compararlo con el Nailen original. Lo primero que quiero contarles es que cuando salió esta imitación, que es la más parecida, la primera diferencia la podíamos ver era en el código de barras. ¿Por qué? El polvo de imitación, el polvo original, trae el código de barras lineal. Les voy a dejar una imagen donde se muestre mejor lo que estoy explicando. El código de barra viene lineal, mientras que la imitación lo traía disparejo. Trae tres rayas disparejas que es en el principio, en la mitad y al final. Se había dicho que esta era la forma en la que reconoceríamos un polvo Nailen imitación del original. Pero por supuesto, nuevamente, el mercado de la piratería se dio cuenta de que lo estábamos identificando por este código de barras y lo puso parejo, igual que el código de barras del polvo Nailen original. Entonces, nueva información salió para ver cómo podíamos nosotros identificar el polvo Nailen original de su imitación y pasamos entonces a ver la parte del nombre. El polvo Nailen original, en la parte de arriba del código de barra, dice Nailen.pol.compacto, es decir, la abreviatura de Nailen, polvo compacto, número y dice el número. Mientras que la imitación dice es compacto, Nailen y el número. Es decir, no les voy a negar que ha sido un poco difícil identificar la imitación del original porque de verdad que se desmeraron muchísimo en trabajar la imitación para que llegara a aparecerse al original. Pero resulta que otra forma también de identificarlo definitivamente es viendo el producto. Los polvos Nailen definitivamente lo amamos porque ellos tienen, este que tengo aquí es el número uno, ven que lo tengo bastante gastadito, ellos tienen un subtono amarillo. Mientras que si ustedes ven la imitación, espero de verdad que en... Ven que el subtono de la imitación es rosado, rosado. El original es amarillo, la imitación es rosada. Quizás para una persona que no es maquilladora, pues no logre identificar esta diferencia de subtonos, pero para las chicas que maquillamos definitivamente lo podrán reconocer. Otro punto importantísimo que fue dado a conocer para que nosotros podamos identificar inmediatamente el polvo Nailen de su imitación es el olor. Aunque no lo crean, esto no lo sabía, esto me lo enseñó la dueña del polvo de mi imitación. Ella me dijo, el polvo Nailen original tiene un olor a bebé y es verdad, el producto huele a talco de bebé. El polvo Nailen imitación huele, o sea... Huele mal. Huele como el polvo Monref que huele a viejita, pero... A viejita, requete viejita, súper viejita, o sea... Huele muy mal, ¿ok? No huele, no tiene un olor agradable. Y pues por último y definitivamente lo más importante, la cobertura. Definitivamente el polvo imitación no te da la misma cobertura que el polvo original. De eso pueden estar súper, súper seguras. Uno al maquillarse con el polvo original y con el polvo imitación se da cuenta de que el cubrimiento no es el mismo, no tiene la misma cobertura. Yo te recomiendo que tomes en cuenta estos puntos que he explicado en este video para que definitivamente estés muy acertada cuando elijas el polvo compacto Nailen que estás comprando. Trata de verdad de comprar el original. Sé que hay una brecha de precios, pero recuerda que el polvo Nailen original ha sido dermatológicamente testeado. Este no tiene ningún control sanitario. ¿Por qué aplicar sobre la cara, sobre nuestra presentación principal, un producto que no ha sido probado dermatológicamente? Que no sabes si te causará una reacción alérgica y que definitivamente no dará el acabado en tu maquillaje que estás esperando. Toma en cuenta todos estos tips que te he dado. Espero que te acuerdes de mí cuando estés comprando un polvo Nailen para que sepas identificar y diferenciar el original de la imitación. Si te gustó esta explicación y si quieres seguir viendo videos como este, entonces presiona manito arriba y no olvides suscribirte porque tengo una lista de videos anotaditos para ti que no te puedes perder. Nos vemos en un próximo video y como es de costumbre te mando un beso. Gracias. 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 Gracias.